Yo soy Yonadapo Cabrera y esto es Central Informativo. El Ayuntamiento de Puebla anunció que instalará bahías y árboles sobre algunas vialidades del Centro Histórico de Puebla, entre ellas la 11 Norte Sur, la 13 Norte Sur y el Boulevard 5 de Mayo. Esto para obligar a los operadores del transporte público a que reduzcan su velocidad y respeten la Zona 30. ¿Qué es la Zona 30? Pues son algunas vialidades en las que todos estamos obligados a transitar a no más de 30 kilómetros por hora. Y es que de acuerdo con el Ayuntamiento de Puebla, sobre todo los operadores del transporte público circulan a más de esta velocidad, por lo que ocasionan accidentes y diferentes problemas. Además, el Ayuntamiento de Puebla dijo que no habrá embotellamientos viales, puesto que este programa ya se implementó desde hace tiempo. Y lo único que se va a hacer es acortar los carriles para que los coches transcurran paso por paso. De esta forma se respetará la Zona 30 y además se evitará que haya accidentes. Así que le pondrán un alto a los cafres. Y hablando del Ayuntamiento de Puebla y de sus programas, resulta que el Barzón Poblano interpondrá una demanda colectiva en contra de las arañas inmovilizadoras de los parquímetros de Puebla. Esta acción legal estará acompañada por el legislador federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo. Y es que tanto el legislador de Morena como el Barzón consideraron que este programa, más allá de ser para beneficiar la movilidad dentro del municipio de Puebla, es un programa recaudatorio. Por ello es que están invitando a la gente a que se acerquen a sus oficinas y se comuniquen vía telefónica si es que está interesada o están interesados los poblanos en también poner una demanda colectiva contra las arañas movilizadoras en la zona de los parquímetros. Terrible noticia que nos dio el sistema DIF municipal y es que resulta que desde el 2021 a la fecha van 145 reportes de violencia y de los cuales 36 corresponden a personas de la tercera edad. Sí, hay 36 abuelitos que han vivido maltrato por parte de sus familiares, entre ellos maltrato económico, físico y psicológico. Todo esto por la herencia o por las propiedades. Y es que de esta forma manipulan a las personas de la tercera edad para que cedan todo lo que tienen a las personas que están cerca de ellos. En Ciudad Cerdán se registró una balacera a la madrugada de este lunes. Resulta que dos grupos de la delincuencia organizada se agarraron a balazos sobre la carretera estatal de Ciudad Cerdán, Tlachichuca, donde resultaron heridos dos supuestos delincuentes y un policía municipal. Ojalá que pronto haya acciones en materia de seguridad pública para evitar que continúen estas agresiones y esta violencia. Este día en Periódico Central te informamos de las acciones de nepotismo y tráfico de influencias de Manuel Carmona Sosa, el director del Registro Civil del Estado de Puebla. Y es que este señor ha contratado en los cargos estratégicos, entre ellos directores de área y jefes de departamento, a personas que no cuentan con título universitario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues contrata a sus amigos, al amigo del compadre o a sus familiares para estos cargos que requieren de mucha especialidad para darle solución a los poblanos con sus diferentes trámites como actas de matrimonio, actas de nacimiento o actas de defunción, entre otros. Ojalá pronto las autoridades poblanas pongan atención en este señor y le pongan un alto a su tráfico de influencia. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leer todo esto y más en www.periodicocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.